Muy buenas tardes Jorge y a toda la gente que nos acompaña y diríamos vulgarmente una bolsa de gatos. La baña se quedó solo por coquetear con todos los partidos políticos y con todas las posibilidades de alianza y no le queda otra que si él dice ser candidato a presidente, serlo. En el caso de Urtubey dice que igual va a ser candidato a presidente, aunque está dentro del grupo de alternativa federal, recordemos que son los peronistas, no kirchneristas, y desmintió que le hayan ofrecido la vicepresidencia junto a Mauricio Macri. Recordemos que los radicales están tratando de conseguir ese lugar. Por otra parte, Massa ayer tuvo una convención del Frente Renovador en donde lo autorizaron a hacer alianzas con cualquier fórmula que a él le parezca y se está acercando a la fórmula Fernández-Fernández, pero ya le dijo Alberto Fernández que es una fórmula cerrada y también para la provincia de Buenos Aires ya presentaron su fórmula, que es Axel Kicillof y Verónica Magario, la intendenta de La Matanza, para ser posibles gobernadores de la provincia de Buenos Aires. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, sabemos que ella está entre su candidatura a vicepresidente y los tribunales, porque han iniciado varios juicios ahora a los que tiene que asistir. De todas maneras, Alberto Fernández ya ha comenzado con la campaña y quieren ponerle una impronta que tenga que ver con que él vaya solo a los actos y organizen actos multitudinarios y no charlas o encuentros partidarios solamente con gente del kirchnerismo. Se acercan posturas absolutamente opuestas. Por ejemplo, ayer vimos una foto de Cristina Fernández con Pino Solanas de Libres del Sur, que antes conformaba una alianza con Lilita Carrió. Realmente es increíble. Y por último, el presidente Macri. ¿Sabemos quién va a ser el vice de Macri? No, los radicales le reclaman ese lugar. Durán Barba dice, si él sabe perfectamente que no va a ganar, no se presenta. Y en ese caso sería María Eugenia Vidal, la mejor vista dentro del PRO, quien se presenta. Pero hasta el día de hoy no dice quién va a ser su candidato a vice y tampoco sabemos si se va a presentar a la presidencia. Con todas estas dudas, nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el viernes para seguir cosas, seguir hablando de cosas que nos interesan en Jujuy y en la Argentina.